...que lo espera Villanueva, Villanueva y la devolución para Vareiro En el camino quedó tendido, solo el suelo Villanueva La juega, role, la juega para Vareiro ¡Palo! ¡Perez Guedes! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Olimpo de Bahía Blanca! ¡De Martín Pérez Guedes! ¡El Pérez Guedes de la gente! Era una muy buena combinación de role de Vareiro ¡Fransoya también participó! ¡La pelota dio en el palo! Y la recogió Pérez Guedes para poner el empate Y toda Bahía Blanca está contenta porque se despide con dignidad de la primera ¡Olimpo de Bahía Blanca con el empate de Pérez Guedes a los 31 del juego del segundo tiempo! Relator, déjeme felicitarlo Para mí Pompei iba hacia donde había quedado tirado el jugador de Olimpo Para cobrar la falta Pero en ningún momento hace señas de que la jugada continuaba El afán del relator de ir encima de la pelota Lleva que Javier Vicente No se coma la mague de Pompei precisamente Nos quedamos todos mirando la decisión del árbitro